Díganme siento alegre, estoy contento, aunque las situaciones estén difíciles Yo sigo confiando en aquel que es poderoso, aleluya Dios está con nosotros esta mañana, siéntese, tome su lugar y prepárese Para recibir un mensaje del corazón de Dios Creo que Dios siempre va a estar dispuesto a traer palabra, a traer aliento, a traer ánimo A traer fortaleza a los corazones Y de una u otra manera todos atravesamos por situaciones difíciles Ayer yo me ponía a pensar que muchas mamás cuando cocinan especialmente para los días festivos Para las celebraciones especiales, las mamás se esmeran en poner una mesa que tenga de todo Y anhelan que los que lleguemos a la mesa coman de todo Entonces empieza come esto, prueba esto, trata esto, es que no me gusta Pero como no te va a gustar si ni lo has probado Entonces dice hasta que no lo pruebes no vas a saber si realmente eso te va a gustar Y pensé que así como las mamás Dios prepara una mesa llena de bendiciones Llena de palabra, llena de aliento, llena de bendición Y Dios quiere que comamos esa palabra ¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra para que nos fortalezca esta mañana? Para que nos aliente, para que sigamos adelante Para que en medio de las situaciones difíciles todavía podamos seguir sonriendo Dándole gracias al Señor por todo lo que Él hace Porque de una u otra manera su promesa se va a cumplir ¿Verdad? Somos hijos de Dios Creemos que estamos en las manos del Señor Creemos que nuestra familia está en las manos de Dios Creemos que nuestros hijos están en las manos del Señor Creemos que ni uno de ellos se va a perder Porque todos serviremos al Señor Josué estableció una declaración y dijo Yo y mi casa serviremos al Señor Así es que esta mañana Yo y mi casa serviremos al Señor ¿Verdad que sí? Y entonces pensando en esas situaciones de conflicto Y en esas situaciones difíciles que vamos atravesando en la vida De una y otra manera Tenemos que aprender a pensar de la manera correcta Que todo obra para bien a los que amamos a Dios Aunque a veces pareciera que casi se nos va la vida Con esos acontecimientos a nuestro alrededor Tenemos que seguir creyendo en la palabra del Señor Esta mañana le titulé al tema La luz de la vida Porque creo que la vida necesita tener luz Necesita tener conocimiento Necesita tener como saber seguir adelante Y como dice Santiago en el pasaje que acabamos de leer Nosotros necesitamos saber De una u otra manera Cómo enfrentarnos con esas diversas pruebas Que nos suceden Por no decir todos los días De tiempo en tiempo Porque no todo el tiempo En algún momento estamos en situaciones difíciles Pero creo que de tiempo en tiempo Dios permite estas situaciones En primer lugar para que nuestra fe crezca Para que nuestra paciencia se fortalezca Para que seamos gente que persevere hasta el final Independientemente de las situaciones Que tengamos que enfrentar Entonces Pensé en este pasaje Le voy a dar esta mañana la palabra que Dios me dio Para compartirle Pero antes quiero que conozca Este pasaje de Juan 8 capítulo 12 Jesús dice ahí Versículo 12 de Juan 8 Una vez más Jesús se dirigió a la gente Y les dijo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá La luz De la vida Y ese pasaje me inspiró Para que hoy yo pueda compartir con usted Este pensamiento Que firmemente creo Que viene del corazón de Dios Para fortalecer nuestra vida Para ayudarnos A ser mejores personas Y enfrentar las situaciones adversas Que en un momento se nos presentan En la vida Porque yo creo que si una persona Que anda en tinieblas O anda en la oscuridad No va a poder ver nada No sé si usted en un momento Se ha encontrado como que no ve nada No entiendo nada No sé ni dónde estoy No sé ni a dónde voy No sé qué está pasando Y aparte de eso Siente unos golpes por ahí Y no sabe ni quién lo está golpeando No sé si a usted alguna vez Se ha encontrado en un cuarto oscuro Y empiezan a suceder cosas allí Y usted no sabe Si hay más gente Quien le pegó Quien lo golpeó Quien lo peizcó En fin Usted no sabe Porque no ve Entonces creo que Jesús Quiere que nosotros aprendamos Que la vida sin Él Va a ser una vida así oscura En la que no vamos a entender Muchas cosas En la que no vamos a ver Y algo que yo también pensé Es que Si estamos en un cuarto a oscuras Ni siquiera nosotros mismos Nos vamos a conocer O sea en otras palabras Sin la enseñanza de la palabra No vamos a poder ver Quienes somos Menos vamos a poder ver Que tenemos Y menos vamos a saber Que podemos hacer Entonces Dios Nos revela a través de su palabra El plan perfecto Para que usted y yo Funcionemos bien Y debido a eso Es que Dios Quiere que nos reunamos Y recibamos la enseñanza De su palabra Porque va a ser Va a ser la única Que nos pueda Que nos puede alumbrar El camino Que nos puede hacer ver Aquello que no entendemos Hacer ver aquello Que no vemos En fin Tener una expectativa De la vida Que nos mantenga el gozo Cuantos están contentos Esta mañana Porque muchas veces Somos circunstanciales Estamos contentos Dependiendo como vayan las cosas Verdad Nos sonreímos Dependiendo si la situación Está caminando bien Pero creo que Dios Quiere que nosotros Lleguemos más allá Que eso Que nuestra felicidad Nuestro gozo Nuestra alegría No dependa De las situaciones Alrededor De las personas Alrededor Porque yo sé Que no es fácil Compartir con personas Yo sé que no es fácil Estar en lugares Donde hay más personas Por eso es que muchos Han querido vivir solos Pero eso no se va a poder Dios nos diseñó Para que vivamos Como un solo cuerpo ¿Verdad? Para que vivamos juntos Para que nos soportemos En amor y con paciencia Para que nos amemos Los unos a los otros Para que nos aceptemos Unos a los otros Como somos Como pensamos Como creemos Y como cuesta eso No es cierto Le cuesta a usted Aceptar a las personas Como piensan Como creen Como actúan Bueno a veces Más bien dan ganas De decirle Sabes que Señor Porque no te la llevas O si me permites Con toda humildad Te la mando Como que uno En un momento No quiere Esa piedra En el zapato Que la vida Nos está trayendo Pero creo que Dios Tiene buenos planes Con todo eso Que está a nuestro alrededor Y si somos enseñados En la palabra Nosotros vamos a aprender A manejar Esas situaciones Nosotros vamos a aprender Cómo enfrentar Esas situaciones Difíciles Que la vida Nos presenta En un momento determinado Porque el Señor dijo Padre No te pido Que los quites Del mundo Lo que te pido Es que su fe No falte Y a que se refería Jesús Cuando estaba diciendo Eso es No te pido Que les quites Los problemas Te pido Que su fe No falte Te pido Que sigan creyendo Que todo va a obrar Para bien Que sigan creyendo Que al final El resultado Va a ser maravilloso Que sigan creyendo Que tú eres su padre Que son sus hijos Y que tú eres perfecto Y que aunque a ellos Se les vayan de control Las cosas A ti no se te van De control O sea Eso es permanecer En fe Permanecer Creyendo Por eso es que Es importante Que nosotros Tengamos palabra Palabra Porque esa palabra Es la que nos va a sostener En los tiempos difíciles En los tiempos adversos En los tiempos En los que Muchas veces Pareciera que La única solución Es llorar Entonces Cuando nosotros Aprendemos A oír palabra A tener el cuadro Completo A ver Realmente Que la Biblia No es solamente Un libro de historia Porque muchas veces Vemos la Biblia Como el libro De historia De aquellos tiempos De aquel pueblo De aquel Dios Que hacía maravillas Y que hacía prodigios Y que parece que Nuestra vida No aparece No se acuerda No se acuerda No se acuerda de nosotros En fin Y entonces Vemos la Biblia Hasta aburrida Yo no sé si a usted Le ha pasado Que a veces Cuando usted empieza A leer la Biblia Empieza a cabecear Encima de la Biblia Le da sueño No le interesa Palabras que no entiende Situaciones que Están fuera De su De su lógica Hay tantas cosas En la Biblia Que parecía Que nos Sacaran De lo que Lógicamente Debería pasar Y aparte De eso Son historias De una cultura Que ni se parece A la nuestra Bueno Muchas cosas Podríamos pensar De lo que En un momento Pudiera ser La Biblia Y entonces Desafortunadamente Que hacemos Las personas Vivimos Por costumbres Vivimos Por tradiciones Vivimos Por legados Familiares Vivimos Por dichos Vivimos Por Por ocurrencias De la gente ¿Verdad? Porque Mamá dijo Porque la abuelita Dijo Porque el tío Dijo Porque papá Dice Y entonces Desarrollamos Una vida Más que Dirigida Por el Espíritu Santo Fundamentada En tradiciones Costumbres Religiosidades Que no nos Van a llevar A nada Y necesitamos Hacer un cambio Entonces Yo esta mañana De verdad Le tengo algo Maravilloso Algo que va A cambiar La vida Y yo le preguntaba Al Señor Señor ¿Cómo hago Para trasladar Este pensamiento Para trasladar Esta palabra Porque si no Va a ser difícil Que la comprendamos Necesito Algo práctico Y entonces Usted sabe Que en las redes sociales En todos los lugares Usted va a Google Encuentra historias Encuentra tantas cosas Que en un momento Pueden prestarse Para Para ayudarnos A salir adelante De hecho Quiero recomendarle Una película Que se llama Eddie El Águila No se si usted Ha oído De esa película Se llama Eddie El Águila Un muchacho Que quería salir Adelante en la vida No se la voy a contar Porque si no Ya no va a tener Chiste que usted la vea Entonces era un muchacho Que quería salir adelante Y trabajador Y emprendedor Y le echaba ganas Y quería competir aquí Él quería estar en todo Y no Y nada le funcionaba Y de pronto En la vida Empieza A esforzarse Y siempre era El que metía la pata Siempre era El que hacía Las cosas mal Era la razón De la pérdida De su equipo Su equipo perdía Porque él no sabía Hacer bien Bueno Si le pudiéramos Llamar así Un desastre El hombre El muchacho El joven Pero a través De su empeño Y de su perseverancia Él empieza A enfrentar Los desafíos Y realmente Usted se va a dar cuenta A través de la película Que no logró hacer Que no logró ser Realmente El mejor siempre Pero logró Que la gente Pudiera creer En que la perseverancia La determinación De lograr algo En la vida Podía llevarlo A un lugar especial Así es que Se la recomiendo Si a usted le gustan Las películas Es una película Para que usted la mire Con la familia Yo sé Que la va A edificar Pero no se trata Esta mañana Precisamente De hablar De esta película Pero si creo Que en un momento Necesitamos ser motivados Para seguir adelante Por personas Que no han logrado En la vida Y entonces Viendo así Situaciones Historias Me encontré Con una historia Que me llamó La atención Y se la voy a A explicar De la siguiente manera Una vez Le hicieron una entrevista A Bill Gates Y Le preguntaron Algunos de los que Estaba ahí En la entrevista Alguien Le preguntó Disculpe ¿Usted cree que Hay alguien En la tierra Más rico que usted En este mundo Más rico que usted? Y entonces dice Que él Se quedó pensando Y les dijo Si Si creo que Hay alguien Más rico que yo En este mundo Y entonces Relató una historia De una vez Que se encontraba En el aeropuerto En Nueva York Y dice que Estando ahí Decidió comprar El periódico Entonces cuando Va a comprar El periódico Y le pide Al muchacho Que estaba vendiendo El periódico Se da cuenta Que no tiene El efectivo Para comprarlo No tenía el cambio No tenía El dinero Que necesitaba Y entonces dice Bueno disculpa Ya no te lo voy A poder comprar Porque no tengo El dinero Para comprártelo Entonces dice Que el vendedor De periódico Le dijo No lléveselo No hay problema Yo se lo regalo Oh está bien Bueno entonces Muchas gracias Aunque en un momento Dudó en recibirlo Lo recibió Y se lo llevó Y se fue Unos meses más tarde Él vuelve a llegar Al mismo aeropuerto Y entonces dice Que estando allí Se le ocurre Volver a comprar El periódico Y va otra vez Con el muchacho Y se volvió A dar cuenta Que tampoco Llevaba La plata Yo creo Que ya uno Pensando así Diría Este ya lo hizo Con hecho pensado Verdad No sé si a usted Le ha pasado eso Cuando alguien De pronto va a comer Y está usted Con varios Y dice Ay olvidé mi cartera Dice No te preocupes Yo pago Dice Pero cuando eso Ya se vuelve A repetir Como que uno Ya no mucho Se la quiere creer Ya lo está haciendo Con intención No se trajo La billetera Pero ay No traje otra vez Mi billetera Pero curiosamente En este caso No pasa así Sino que el vendedor De periódicos Le dice Ok yo te lo vuelvo A dar de nuevo Yo No No Ya no Ya no Está bien una vez Pero ya dos veces Ya no Dijo el hombre Entonces le dice No no te preocupes Yo no estoy perdiendo Al darte este periódico Yo te lo estoy dando De mis ganancias Así es que yo no voy a perder Si te doy este periódico Otra vez Bueno Vino este hombre Bill Gates Y se lo llevó Y se agarró el periódico Y se fue Diecinueve años Más tarde Él se convierte En un hombre Multimillonario El hombre más Rico del mundo Y entonces dice Que pensando Se recordó De este hombre Que le dio el periódico Y regresa A buscarlo Se tardó como Un mes y medio En encontrarlo Y Cuando lo encontró Dice que le dijo Quiero pagarte La ayuda Que me diste Y por eso voy a enfatizar Esta palabra Que le estoy dando Y por eso la anoté Él dice Quiero pagarte La ayuda que me diste Esas dos Veces Dime lo que quieras En tu vida Lo que tú me pidas Cuantos quisieran Que nos preguntaran eso Dime que quieres Que se te apareciera El mago El genio Y te dijera Tienes tres deseos Que pedirme Cuantos no En un momento Desearíamos eso Pero entonces Él vino Y ya siendo Multimillonario Y en esa época El hombre más rico Del mundo No sé si todavía Sigue siendo No estoy en las últimas Noticias Porque ahora ya hay más Pero el punto es Que le ofreció Lo que él quisiera Dijo ¿Qué quieres Que te dé yo en la vida? ¿Qué quieres? Ya que estamos En estas fiestas ¿A cuántos les habrán Preguntado? A ver ¿Qué quieres Que te regalen? Y algunos dirán ¿Para qué me preguntas? De todo modo Ni me lo vas a dar ¿Verdad? Porque a veces pedimos Si los regalos No se suceden Pero bueno Entonces Le pregunto Y dice que el hombre Del periódico Se quedó pensando Y quise anotar Esto textualmente Porque yo creo Que es importante Y entonces Viene él Y le contesta Y le dice Señor ¿No cree usted Que al hacerlo No podrá igualar Mi ayuda? O sea Él en ningún momento Estaba hablando De préstamos Estaba hablando De ayuda El vendedor De periódico Pero este hombre Venía a pagarle La ayuda Entonces La pregunta Que le hace Es ¿Con qué usted Podría igualar La ayuda Que yo hice En ese tiempo Con usted? Entonces ¿Por qué Le preguntó? O sea Le preguntó Al vendedor De periódicos Al ex vendedor De periódicos Le voy a decir ¿Por qué ex? Dice Te ayudé Cuando era Un pobre Vendedor De periódicos Y ahora Estás tratando De ayudarme Cuando te has Convertido En el hombre Más rico Del mundo Pero aquí Pareciera Que el diálogo Tiene Dos posturas Diferentes Bill Gates Bill Gates Está hablando De pagar El favor De aquel tiempo Y él está Hablando De que un favor El del periódico Está hablando De que un favor No se puede pagar ¿Ven qué interesante? Porque él no está Hablando De ningún préstamo Para que le pagara Después Es como Ok te lo doy Y cuando puedas Me lo pagas No Nunca dijo eso El vendedor De periódicos Entonces ¿Cómo puede Igualar Tu ayuda A la mía? Entonces Él comenta En la entrevista Dice Ese día Me di cuenta Que el vendedor De periódicos Era más rico Que yo Porque no Esperó Hacerse rico Para ayudar O para dar A alguien Y me gustó La enseñanza Hablando De que no necesitamos Llegar A ser Ricos O millonarios Para poder ayudar A los demás ¿Verdad? Que en un momento Nosotros podemos Hacerlo con aquello Que tenemos Pero lo que necesitamos Es tener un corazón rico Y ahorita le voy a explicar De que Dios Está hablando Esta mañana Cuando leí Esta historia Y entendí Que lo que querían hacer A través de la historia Era que Aprendiéramos A dar Sin realmente Pensar Que tenemos Suficiente O de sobra Para dar También me di cuenta De algo más Que hoy podemos Aprender Y es que Los favores No se pueden Pagar No importa Que usted Devuelva Los 10 15 O 20 Dólares Pesos Que sales O lo que le Hayan Prestado El favor Jamás Lo podrán Pagar Y he oído A mucha gente Estar endeudada Por los favores No sé si te ha habido Gente Dice Anda ya con fulano Dice Me debe un favor Yo le llamo Y yo sé Que él te va a hacer Porque me debe El favor Como que muchas veces Los favores Han sido Una manera De endeudarse Para nunca Poder pagar Esa deuda Esos favores Siempre están Presentes ¿Verdad? Y pero eso También ha hecho Problema en la humanidad Porque gente Que le hace Favor a otra Persona Se resiente Cuando la otra No le hace Un favor También Como que Como que no le Devuelve Lo que en un momento Hizo por esa persona Y la humanidad Se ha afectado Porque creo que Algo que ha llenado Nuestros corazones De rencores De resentimientos De decepciones De desilusiones Ha sido El que la gente No hace Lo que nosotros Esperamos Que la gente Haga Como que aquella Gente Por la que Nosotros Hicimos un día Algo No tiene La conducta El comportamiento Las actitudes Correctas Para con nosotros Que creemos Que hasta la vida Hemos dado por ellos ¿No ha oído usted Papás resentidos Con los hijos Que se fueron Y nunca más Volvieron Y dice yo Que la vida Di por estos Muchachos Huercos Hipotes O como se le llama En cada lugar Como que las personas En un momento Se resienten Se duelen Porque no agradecieron Porque no En un momento No tuvieron La actitud Correcta Que respondiera Al favor recibido Creo que Dios Pensando en todo esto Y en todas Las situaciones Que estamos viviendo En la humanidad Debido a que No se nos trata Como nosotros Pensamos Que debiéramos Ser tratados De hecho esta mañana Estaba oyendo Algunos comentarios De una persona Que decía Ya no somos La generación De antes En aquellos tiempos Los papás Nos castigaban Nos golpeaban Y ellos estaban Seguros Que era correcto Lo que estaban haciendo Porque así Vamos a aprender Pero en este tiempo Dice ya Los jóvenes Hacen lo que quieren Los papás Ya no les dicen Nada Antes Le teníamos Y usó esta palabra Le teníamos Miedo A los papás Ahora los papás Le tienen miedo A los hijos En medio De estar escuchando Este tipo de cosas Yo digo ¿A dónde nos puede Llevar el miedo? A algo ¿Sabe usted Que mucha gente Asiste a una iglesia Por miedo a Dios? No por amor a Dios No por expectar Lo que Dios Tiene para ese día El milagro La bendición El pan De cada día Sino ese Dios Que si usted No se congrega Le va a volar la cabeza ¿Cuánta gente Está sufriendo Por tener un Dios Que castiga Más que un Dios Que bendice Que ayuda Que exhorta Que anima Que alienta Y que hace Lo que nosotros No podemos hacer Sino un Dios Que si nosotros No hacemos Lo que Él dice Entonces Nos las vamos A ver serias Nos vamos a ver En problemas Creo que no es Realmente Que no es La solución Pensar en los Viejos tiempos Sino pensar En que Dios Quiere en estos Tiempos Que es lo que Dios Espera de nosotros En estos tiempos Antes los papás No explicaban Muchas cosas Hace eso ¿Por qué? Que lo hagas Te digo Soy tu papá Y me vas a obedecer Así eran las órdenes En aquellos tiempos No se valía Preguntar No se valía Pedir explicación Hay de aquel Que pidiera una explicación No pero explícame ¿Por qué? Que explicación Y que en aquí Yo soy tu papá Punto Seria la cosa Era tremendo Ahora Si no hay explicación No hay obediencia Entonces Seguimos dando palo Y eso no funciona Seguimos castigando Y eso no funciona ¿Sabe hasta cuándo Van a durar los castigos? Hasta que el hijo Se vaya de la casa Entonces yo creo Que estos tiempos Requieren otro nivel De enseñanza Requieren realmente Sabiduría Para poder llegar Al corazón De los jóvenes Al corazón De los padres Al corazón De los hermanos Al corazón De un amigo Necesitamos Sabiduría Cómo exponerles El cuadro Bueno en otras palabras Regreso al principio Del mensaje Esta mañana A saber ponerles La mesa Para que coman A saber Motivarlos A través de aquello Que servimos ¿A cuánto les gusta Preparar un plato De comida? Una cosa Es que usted ponga Un huevo En un plato Para que alguien Se lo coma Y otra cosa Es que usted Haga un deleite Un huevo En un plato Para que alguien Lo quiera Y le guste Y se lo quiera comer Pues ¿Me explico esta mañana? Tenemos que aprender A desarrollar sabiduría Porque los tiempos De antes Ya no son los tiempos De este tiempo Y el único Que puede ayudarnos A tener la sabiduría Para hacer lo que Tenemos que hacer En este tiempo Es el Señor Por eso es que Yo le pinto un cuadro Esta mañana Como servirle Una mesa de comida Le digo Ok mire Este es el plan De Dios Y lo hago Con la intención Y la explicación Necesaria Para que usted Sea motivado A querer Probar Y no que simplemente Diga Ay no No me gusta Eso no es así Eso no quiero A veces las personas Rechazamos lo que Dios Está enseñando Porque pensamos Que no es así Como los niños Que rechazan algo De comer Ay no me gusta Pero si no lo has probado Si pero no me gusta No me gusta No quiero No No quiero Ni siquiera Lo quieren probar Y eso pasa Con la mesa Del Señor El Señor Trae la enseñanza El Señor Dice mi hijo Las cosas son así Ay no Así no A mi no me parece Eso no hace lógica No hace sentido No es como antes Hay mamás Que les encanta Dar con la chancleta Y sabe por qué Porque la abuelita Daba con la chancleta Entonces aquí Hay que seguir Dando con la chancleta A los hijos Hay que seguir Les dando con vara Porque así hacía Mi abuelita Y así hacía Mi papá Y si ellos No hubieran hecho así Yo no sería Quien soy Mira que cosa Más tremenda Y no estoy diciendo Que no haya sido Efectivo En un momento Determinado Pero por cuantas Cosas en la vida Tuvimos que pasar Aunque sea con chancletazos Hoy tenemos Muchos más recursos Dios está trayendo Revelación nueva Para que las cosas Sean mejores Para que Inspiremos a los hijos No los obliguemos A hacer lo que Nosotros queremos Que hagan ¿Cuál es mi objetivo En esta iglesia? Inspirarlo Para que usted Quiera probar La palabra del Señor La ponga por obra Y vea que realmente Funciona No obligarlo A hacer cosas Porque así dice Dios Y si no te va a ir mal Y si no Te va a caer Que la maldición Encima Y bueno Tantas cosas No se trata De eso Se trata De que pruebes Atrévete a probar Así como ese niño Prueba No pruebo Prueba No pruebo Prueba Es que Y cuando prueban ¿Me regalas otro poquito? Porque Porque no se atrevían Que algunas veces Paso ahí Con mis nietas Y quiere probar Pruébalo A ver, a ver Y ya prueba ¿Te gustó? Pero hasta que se prueba Mire todo Toda la introducción Que estoy haciendo Para darle esta mañana El plato fuerte Lo que Dios me dijo Que le va a cambiar la vida Lo que Dios me dijo Que lo va a sacar De desilusiones De decepciones De traiciones De malos pensamientos De pensamientos negativos No, esta palabra Que Dios me dio Si nos atrevemos A probarla Usted cada día Va a querer más Es verdad Lo que le digo Esta mañana Así es que Usando Esta historia Y viendo que Las personas Ven los favores Como préstamos Porque así Lo vio este hombre Porque dijo Vengo a pagarte Lo que me La ayuda La ayuda que me diste Dijo Con que me vas a pagar La ayuda Que no tiene precio Hay favores Que no tienen precio Alguien se queda En la carretera No hay nadie Que lo asista Usted para atrás Lo ayuda a arreglar La llanta Muchas gracias Un abrazo Se fue ¿Cómo usted paga eso? Con 100 Con 20 Con 30 Con 1000 Con nada Usted paga El que una persona Haya parado Y lo haya ayudado En un momento difícil ¿Me explico? Entonces ¿Qué son los favores? Ahora se lo voy a traducir Bíblicamente Para que vea Que Dios Tiene interés En cambiarnos La vida Le voy a leer Un pasaje Que nos va a ayudar Esta mañana Segunda de Corintios 9 Para que usted no crea Que me la saqué De la manga Segunda de Corintios 9 Versículo 6 Dice Recuerden esto O sea que esto Es para memorizar Para recordar Para tenerlo ahí Recuerden esto Recuerden El que siembra Escasamente Escasamente Cosechará Fíjese Y el que siembra En abundancia En abundancia Cosechará Cada uno Debe dar Según lo que haya Decidido En su corazón No de mala gana Ni por obligación Y oiga lo siguiente Porque Dios Ama Al que da Con alegría Al que da Como Esta mañana Me estaba contando Una hermana Dice Fíjese que Me pasé a comprar Un cafecito Y cuando estaba Comprando ese café El señor Me dijo Lleva donas Para la iglesia Lleva algo Lleva Compra Y entonces Dice que dijo Ok señor Pero antes de eso Dice que en la mañana Ella le estaba diciendo Señor háblame Yo quiero oír tu voz Yo quiero que me hables Imagínese La petición Y después viene Compra donas Y llévalas para allá Para la iglesia Cuando yo entro A la iglesia Porque yo soy El que me comprometí A que siempre haya Algo ahí Con el cafecito Un panito Una galletita Cualquier cosa Que usted pueda entrar Tomar su cafecito Y comerse algo A lo mejor no desayunó A lo mejor sí Pero en fin Ese ha sido el objetivo De que haya algo ahí Pero se me fue Totalmente Me olvidé Se me olvidó No me acordé Se me fue por alto O por abajo No sé por dónde Pero se me fue Y cuando entro Y veo las cajas De donas Gracias padre Pero el punto aquí es Si nosotros No tenemos un corazón Y esta es la palabra Que Dios me pidió Que le entregue Generosidad Si nosotros No aprendemos A ser generosos No estaremos Atentos A la voz de Dios Porque por lo regular No queremos oír Ese tipo de voz O ese tipo de mandato O ese tipo de Petición Da Lleva Compra Invita Al que no te da nada Al que te maldice Y la cosa Y la cosa se va Complicando Pero aquí dice Si le doy un periódico Ya me bajó Ya me bajó mi venta Por decir algo O dos billetes De cien No importa Y entonces Saca la billetera Y agarra uno De los dos billetes Y le da Al que está a la par Quedó con más O quedó con menos Es que esta iglesia Es que esta iglesia Es espiritual Mire aquí Aquí habemos espirituales Que vemos Lo que no se ve ¿Cómo tiene que ver Uno la billetera? Porque está sacando Y está dando Entonces la persona Piensa Ay ya solo me quedaron Cien ¿Si o no? Normalmente Desafortunadamente Nosotros vivimos Por lo que vemos Y no por lo que creemos Y Dios quiere Que hagamos un cambio Que aprendamos a vivir Por lo que creemos Y no por lo que vemos Porque será lo que creemos Lo que hará La diferencia En todas las cosas Entonces cuando usted Saca un billete Y da Usted dice Wow me quedé Con cuarenta más Me quedé con el treinta El sesenta El cien Bueno me quedé En abundancia Pero ese es un Trabajo Que tenemos que hacer Con nuestra manera De pensar Y lo único Que cambia Nuestra manera De pensar Es la palabra Del Señor Porque su palabra Dice Renovaos En el espíritu De vuestra mente Si no cambiamos Nuestra manera De pensar No vamos a cambiar Nuestra manera De vivir Yo escribí En el 2014 Al final del año Algo que decía Si no cambia Su manera De pensar No cambiará Su manera De vivir No cambiará Su manera De actuar Por lo tanto Lo que espere Que traiga El año nuevo No lo va a ver Si sigue viviendo Como vivió El año viejo Es verdad Entonces nosotros No podemos vivir De actitudes pasadas De lo que antes Funcionaba Como le estaba Mencionando Hace un ratito Tenemos que pensar Que es lo nuevo Que está funcionando En este tiempo Que es lo que Dios Quiere que hagamos En este tiempo Y entonces Me di cuenta Que la palabra Generosidad Está mal enseñada Por lo regular Cuando usted piensa En una persona Generosa Piensa en alguien Que da bastante Si o no Cuando usted pasa Su platito En una fila Y están repartiendo Comida Y viene Y le ponen Una cucharadota Así Otra Y usted Dice Esta persona Si es generosa Más que cuando pasa Con la otra Que le está midiendo Y que solo le pone Un poquitito No se pone a pensar Gracias Dios Porque estás cuidando Mi salud Verdad Si no dice Esta señora No da Pero Entonces nosotros Pensamos Que la generosidad Es la cantidad Y aquí Nos están motivando A dar abundantemente Pero mire lo siguiente Vamos a leer Otro pedacito Dice Dios ama Al que da con alegría Versículo 8 Dice Y Dios puede hacer Que toda gracia Abunde para ustedes De manera que siempre En toda circunstancia Tengan todo lo necesario Y toda buena obra Abunde en ustedes Que es lo que Dios Está diciendo Esta mañana dije Algunos podemos estar En situaciones difíciles Podemos estar necesitando algo Y Dios dice Yo quiero bendecirte En esa situación Yo quiero sobreabundarte En esa situación Quiero que tengas Lo necesario Bueno y más Esta mañana Tenemos que alegrarnos Porque la circunstancia Difícil que estamos viviendo No es sino Para que la gloria Del Señor Se vea En medio De nuestra vida Y entendamos Que tenemos Un Dios grande Sobrenatural Pero muchas veces Nosotros ¿Por qué me estará pasando esto? ¿Qué estaría haciendo mal? ¿Quién pecó? Mi papá Mi abuelito Mi abuelita Yo ¿Quién? O esto que tengo a la par Que no se compone ¿Quién pecó Para que todo esto Me esté pasando? Andamos buscando El culpable De nuestras situaciones Cuando Dios quiere Que su gloria Sea vista En esa situación Si nos atrevemos A creer Por eso Jesús Le cortó A sus discípulos La conversación Encontraron al ciego Y los discípulos luego ¿Quién pecó? ¿Quién pompo? No, no es quien pompo ¿Quién pecó? Entonces ya me va a llevar Por otras canciones ¿Quién pecó? Este o sus padres Miren lo que estaban interesados Los discípulos ¿Quién te lo hizo? ¿Quién te dijo? ¿Y cómo fue? Y entonces empezamos A sentir rencores Y resentimientos Con la gente Ah, con razón Estás así ¿Qué? Pero ¿Qué gente más terrible Que te haya hecho eso? Entonces Jesús Los corta Y dice Dejen de estar pensando En cosas Este está ciego Dijo Para que la gloria Del Padre Se vea en Él ¿Y qué hizo Jesús? Lo hizo ver Si quieres voltearte A tu vecino Y decirle Lo que estás viviendo Es para que la gloria De Dios se vea Tu manera de pensar Tiene que cambiar Tu expectativa Tiene que cambiar Porque Dios Está trabajando Para que veas Su gloria No para hacerte La vida imposible Dios ya te olvidaste De mí Dios Y ahora No, no, no Estoy trabajando Para que me veas Mejor Entonces Viene aquí Y sigue aconsejando El Señor Y dice Como está escrito Repartió sus bienes Entre los pobres Su justicia Permanece para siempre Versículo 10 El que le suple semilla Al que siembra También le suplirá pan Para que coma Aumentará los cultivos Y hará que ustedes Produzcan Una abundante cosecha De justicia Versículo 11 Ustedes serán enriquecidos En todo sentido ¿Cuántos quieren? Para que en toda ocasión Puedan ser generosos Para que el Señor Nos está enriqueciendo En todo Para ser generosos Pero dice que primero Tenemos que ser Abundados en justicia En otras palabras Tenemos que vivir Como Dios dice Que vivamos Para que siendo Abundados en justicia Seamos abundado En todo lo demás Por eso es que La escritura dice Busquen primeramente El reino Y su justicia Y lo demás Será añadido Entonces ¿Qué es lo que yo Tengo que buscar aquí? Para que todo esto Sea una verdad La abundancia Realmente en mi vida Sea extraordinaria Es aprender A ser generoso Y ser generoso ¿Qué significa? ¿Qué significa Realmente ser Generoso? No se trata Únicamente De dar mucho El generoso No es únicamente El que da todo El que se quita la camisa Y se la da a otro No, no, no Oiga esto Que encontré La generosidad Es un valor O rasgo De la personalidad Caracterizado Por ayudar A los demás De un modo Honesto Sin esperar Obtener Nada A cambio Este es el generoso No solo que da Conforme necesiten Sino no espera Nada A cambio Bueno Ni los buenos días Espera a cambio Un generoso Buenos días Nadie le contestó Al generoso No le importa Que no le contesten Sirve Atiende Se esmera Y no le dan Ni gracias El generoso No está interesado En eso Entonces Dios dice La generosidad Te va a sacar Del egocentrismo Porque el egocentrismo Hace todo lo contrario El egocentrismo es No me agradecen No me dan No me tomen en cuenta No soy nadie Soy un cero A la izquierda Siempre Está Victimizándose Por la actitud De las demás Personas A mí nadie Me llama A mí nadie Se interesa A nadie Le importo Bueno que se yo Tantas cosas Entonces muchas personas Cuando no entienden La generosidad Cierran la mano Ahora ya no doy Ahora para que me aprecien Ahora para que noten A ver si no hago falta Y que hace Dios Levanta otro En lo que usted Supera el conflicto Pero no usted El que lo haga Dios está interesado En que nosotros Aprendamos a ser generosos Eso es todo el mensaje Esta mañana Que le parece Ya voy terminando Si usted y yo Aprendemos esta mañana A ser generosos Que nos va a doler Que nos va a doler Ahora Que no vamos a dar Todo Porque usted No está interesado En que le agradezcan En que le aplaudan En que lo feliciten Usted no está interesado Ahora No estoy diciendo Que no seamos Agradecidos Pero esa es otra Decisión personal Que no nos puede afectar Ser generosos Es una enseñanza ¿Para qué? Para guardar Nuestro corazón De decepciones De desilusiones De heridas De todo lo que pueda suceder Cuando uno aprende A ser generoso Da abundante Y sin esperar nada Usted está cuidando Su corazón Y cuando usted Aprende a ser agradecido Da gracias Reconociendo Y dando también Porque ser agradecido No es únicamente decir Gracias Es una actitud La gratitud Tiene que ver Con dar también Mis hermanos Dios está trabajando Para que usted y yo Realmente seamos Felices en esta tierra Hoy la tarea No es muy grande Pero os le digo algo No es muy fácil Ser generoso No es fácil Dar con una sonrisa De oreja a oreja Aquel que le metió El puñal en la espalda ¿Qué tal si como la hermana Que estaba pidiendo Estaba Señor Úsame Señor Háblame Señor Dime Señor ¿Verdad? Uno quiere que Dios Haga algo Con lo que dice Ve y abraza Ve y dale Ve y ayuda Ay Si se es un malagradecido ¿Cómo lo voy a ayudar? ¿Cómo le voy a dar Si nada agradece? Dice el Señor Estudiábamos el miércoles ¿Qué mérito tiene entonces? ¿Usted sabe Qué significa mérito? ¿Qué es mérito? ¿Qué es tener mérito? Que algo tenga mérito Una recompensa Algo diferente Es que realmente Tenga un reconocimiento Pues Cuando usted le da A alguien Que no le da nada Eso tiene mérito Cuando usted abraza Bueno Si se deja abrazar El otro Pero cuando usted abraza Al que le metió el puñal En la espalda Y lo perdona Eso si tiene mérito Entonces dice el Señor Si amas al que te ama ¿Qué mérito tienes? Si le das Al que te da ¿Qué mérito tiene? Pero si le das Al que no te da nada Si bendices Al que te maldice Si sirves Al que ni siquiera Te agradece Eso tiene mérito Para Dios Pero eso solo Se logra Con un corazón generoso Dar Sin esperar Nada Mire que lección De hoy ¿Quiere guardar Su corazón? ¿Quiere andar Sin odios Y rencores? ¿Quiere andar Sin decepciones Ni desilusiones? Ahora no estoy Diciendo Que en un momento No nos van a Desilusionar Y no nos van A decepcionar Pero una cosa Es que usted pase Por el momento De desilusión Y de decepción Y otra cosa Es que usted Cargue todos los días De su vida Con esa decepción Y con esa desilusión Que vaya para arriba Y para abajo Pensando en esa desilusión ¿A dónde va ¿A dónde va nuestra vida? ¿Qué sonrisa Tendremos para dar? ¿Ha visto usted Personas que ni para dar Sonríen? Ahí está Si querés Te lo comés Si no, no Dejalo ahí Al fin y al cabo Ni me importa Hay gente Que ni siquiera Abraza feliz Bienvenido hermano Desen la mano Da como la Milésima parte De los dedos Nosotros necesitamos Aprender a ser generosos Porque será La única manera De guardar Nuestro corazón Y no cerrar La mano Para seguir dando Y que se cumpla Esta palabra Que leímos Esta mañana Recuerden esto A ver Recuerde esto Recuerde Recuerde esta mañana De esta palabra La única manera De permanecer En abundancia Es teniendo Un corazón generoso Porque cuando uno Se llena de rencores De odios Y de resentimientos ¿Qué hacemos Para tener? Hay un versículo Que dice Que en el enojo No obra La justicia De Dios Y como andan Los Rencorosos Resentidos Dolidos Ahora Pero yo quiero Que me entienda Bien esta mañana Estoy terminando No estoy diciendo Que no vamos A sentir dolores No estoy diciendo Que en un momento No vamos A ser heridos No estoy diciendo Que nadie Nos va a desilusionar O que nadie Nos va a meter El puñal En la espalda No estoy diciendo Eso porque me iría De la vida real Lo que estoy diciendo Es que aunque Eso pase Usted y yo En nuestro corazón Para que cuando Usted sirva Cuando usted Atienda Cuando usted De la generosidad Se vea No únicamente En la abundancia Sino en la actitud De su corazón Que maravilla Cuantos queremos Que Dios Nos siga bendiciendo Que Dios Nos siga abundando Que Dios Nos siga proveyendo Él está listo Somos nosotros Los que necesitamos Decir Padre Yo perdono A toda esa gente Que me ha hecho La vida de cuadritos Porque hoy Entendí Que me creaste Con un corazón Generoso Un corazón Que da Sin esperar Nada Y queda abundante Y queda siempre Y que voy a permanecer En los momentos Difíciles Siempre abundado Y proveído Primeramente De tu presencia Y si tengo Tu presencia Tengo todo A mi alrededor ¿Se me fue El micrófono o no? ¿No? Si escucha Ah ok Termino Con esto Hay tres tipos De personas En las que Ninguno De nosotros Debemos estar En estos tres grupos Ni a misa Con ellos Era un dicho Hay personas Hay personas Que practican Tradiciones Costumbres Por un legado Familiar No porque sea Una experiencia Personal Esas personas Simplemente Son personas Religiosas Que practican Lo que aprendieron Sin tener Sin tener Una experiencia Que traiga Una convicción A su corazón De ser una realidad Y por sobre todo Si está basado En la palabra Que Dios Nos dejó Para vivir Número dos Las que creen Que lo saben Todo Y no saben Nada Estamos hablando De una religiosidad En las personas Y número tres Hay personas Que saben Mucho Y no practican Nada Jesús dijo Hagan lo que dicen Pero no hagan Lo que hacen Porque será Nuestra vida La que dé Testimonio De lo que Realmente Hemos aprendido Salir De una religiosidad A una relación Con Dios Necesita El conocimiento De su palabra Y no hay Palabra profética Más segura Que la palabra Del Señor Déjeme decirle Con todo Mi corazón Que deseo El mejor Fin de año Para usted Y un Extraordinario Año por venir Y que si hoy Nos atrevemos A probar Ese plato Que Dios Nos sirvió Nunca más Su vida Volverá Ser la misma Después de haber Estado Expuesto A su presencia Y a su palabra Jamás Volveremos A ser Los mismos Yo espero De todo Mi corazón Que esta palabra Haya quedado Grabada En su corazón Para que cuando Haya quedan Vamos a orar Probablemente será tocado su ego para volver a sus antiguas sendas de odios, rencores y resentimientos. Pero si hoy perdonamos y recibimos esa generosidad que Dios estableció en nosotros. Ese dar sin esperar nada. Ese dar en abundancia como el Señor lo hizo con nosotros y lo sigue haciendo. No dudo que el Señor te sobreabundará sin límites. Porque su palabra dice probadme en esto y está hablando específicamente de dar. Porque está hablando de los diezmos y las ofrendas y ahí dice el Señor probadme en esto. Si no los bendeciré hasta que sobreabunde, abriré las compuertas de los cielos. Reprenderé al devorador, haré que sus campos sean fructíferos. Pruébenme. Esta mañana te invito a probar esta palabra. Padre nos arrepentimos de todo nuestro corazón porque sabemos que pecamos y fallamos. Así es que en el nombre de Jesús perdonamos a aquellos que nos han hecho daño. Estoy seguro que no quieres que comencemos un año nuevo con cosas viejas en nuestro corazón. Sino que aprovechemos estos días Señor para rendir nuestro corazón y perdonar todas las ofensas que nos han hecho. Las traiciones, las decepciones, las desilusiones, aquellos que nos clavaron el puñal en la espalda siendo nuestros mejores amigos. Inclusive nuestros padres, hermanos o quizá un hijo. Perdonamos de todo nuestro corazón esta mañana. Atrévete a perdonar este día. Señor te pido que todos estos corazones que están perdonando o que estamos perdonando, yo me incluyo. Tu mano de sanidad Señor sea sobre nuestros corazones. Esas heridas que solo tú puedes sanar Señor, esas heridas profundas, esas ofensas Señor que fueron tan terribles en un momento determinado. Que lastimaron e hirieron nuestro corazón, solo tú las puedes sanar. Así es que oro esta mañana, levanto mi mano y declaro corazones sanos por tu palabra. Sean sanos estos corazones para que puedan desarrollar esa generosidad que dice tu palabra Señor. Que da sin esperar nada y da en abundancia. Señor que da al que no te da nada, que bendice al que te maldice. Porque si no que mérito tendría decir que somos tus hijos. Si es que esta mañana decidimos en nuestro corazón ser generosos. Y aunque estamos expuestos a ser lastimados y a ser heridos. Sabemos que tenemos un buen Padre a quien venir. Señor, pedir ayuda y dejar atrás las ofensas, las decepciones, las desilusiones y las traiciones. Declaro una vida nueva para cada uno de tus hijos. Señor, una hoja en blanco para empezar a escribir una vida maravillosa. Y gracias porque como dijo David, devuélveme el gozo de mi salvación. Yo creo que esta mañana nos estás devolviendo el gozo de nuestra salvación. El gozo de servirte. El gozo de dar. El gozo de compartir. Recibe esta mañana en tu corazón el gozo del Señor. Que va más allá de cualquier entendimiento. Recibe ese gozo para servir. Ese gozo para dar. Ese gozo para compartir. Ese gozo para ayudar a aquel que Dios ponga en tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas acompañarnos, por favor, visítanos en facebook.com diagonal Iglesia Crecimiento de Vida. Ahí encontrarás nuestra dirección. O comunícate con nosotros al 469-215-6985. Los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas acompañarnos, por favor, visítanos en facebook.com diagonal Iglesia Crecimiento de Vida.